Alma que lloras por dentro, asómate a mis pupilas Alma que lloras por dentro, asómate a mis pupilas Para que mires al viento, para que mires al viento, jugando con las espigas Para que mires al viento, para que mires al viento, jugando con las espigas Quien no tenga sentimiento, no puede cantar bonito Quien no tenga sentimiento, no puede cantar bonito En mi sentaron chiquita, en mi sentaron chiquita, una mata de lamento En mi sentaron chiquita, una mata de lamento Alma que llevas por dentro, un torrente de amargura Alma que llevas por dentro, un torrente de amargura Oye yo, dar la llanura, oye yo, dar la llanura Oye las quejas del viento Oye yo, dar la llanura, oye yo, dar la llanura Oye las quejas del viento Y por eso es quejas del viento, y por eso es que yo siempre Por este llanura, oye yo, dar la llanura, oye yo, dar la llanura Por este llanura, oye yo, dar la llanura, oye yo, dar la llanura Oye yo, dar la llanura, oye yo, dar la llanura, oye yo, dar la llanura Oye yo, dar la llanura, oye yo, dar la llanura Oye yo, dar la llanura, oye yo, dar la llanura Oye yo, dar la llanura, oye yo, dar la llanura Oye yo, dar la llanura, oye yo, dar la llanura